Música Me dicen ahí por mi twitter Se las estaré respondiendo a todos ustedes Ahora si, prosigamos con el video Y que pasa que me recientemente es un nuevo video El día de hoy les traigo un nuevo video Básicamente el día de hoy les traigo chicos Un nuevo servidor para la nueva actualización De Microsoft Pocket Edition 1.1 oficial Chicos, esa IP está súper pero súper media genial Si ustedes no saben cómo agregar un servidor Lo único que tienen que ir a hacerse amigos A darle a este tipo de computadora Y la IP estará apareciendo por la parte de la pantalla Igualmente es BW Este es un servidor de Bedwars El cual está súper pero súper mega genial BWLBSG.net Chicos, esa es súper pero súper mega fácil La IP en serio está súper pero súper mega regalada Acá le vamos a poner Bedwars Y el port lo dejamos por defecto Le damos a guardar porque queremos que se guarde Ustedes ya saben este típico bug De que no me reconoce muy bien los servidores Pero pues nosotros esperamos unos segunditos A que nos cargue Y en teoría ya nos tendría KKK Efectivamente podríamos ver de que Ese servidor cuenta con una capacidad De más de 9000 personas Y actualmente hay 6200 En serio, es uno de los servidores De los cuales se mantiene más Pero más a tope Pero a tope de Power ¿Por qué? Porque realmente siempre está lleno Siempre hay un montón de gente Siempre están Este servidor es muy pero muy buena vibra Chicos, en serio está súper pero súper mega genial Acá podríamos ver de que está generando un mundo Acá podríamos ver Y chicos, para registrarse Slash Register Y esto sería todo Así que si ustedes quieren jugar con sus amigos Pueden hacerlo Ralpy Súper mega pero mega rápido Simplemente Y por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye